Hey, bienvenidos todos, no se me ha olvidado del canal de YouTube, simplemente ha estado ocupado con una situación ahí, me mando a saludar ahí a esta Irene, que me dijo ayer que me pusiera a hacer el video, esta Amelia también, mi tía Isabel, mi compañero de trabajo, mi niño, ahorita son las 6 de la mañana y me estoy preparando para ir a Campeche creo que vamos a ir a Walmart y voy a acompañar a mi prima, Consuelo, creo que ya la conocen, ahorita me voy a resubrar, me voy a dar la cara, me voy a peinar, ayer me corté el pelo en la noche para ir a ver a un evento que estaba aquí en el pueblo de voleibol femenino, pero no me quedó tiempo, ya me quedé dormido porque ya era tarde y estaba todo el día trabajando en un proyecto aquí en la casa y me dio tiempo para arreglar el área del fogón y tuve que ir a tirar las basuras de la propiedad, de lo que queda de las hojas cuando soplas las hojas, pero y también quiero mandar celular a Alberto que no se me ha olvidado los zapatos y ahorita se los voy a enseñar, estos son los zapatos, voy a hacer un video hoy a ver si tengo tiempo, estos son los tres estos, ahí están, Alberto lo que digas, ok, pero yo los vivo más al rato voy a arreglar, ahorita los veo, ok, yo me resuelvo ahorita, no estoy esperando que llegue el agua para lavar y hice mi lista de las cosas que voy a ocupar de Walmart, unos jabones, un receptor para la basura de la cocina, el desodorante es que no tienen olor, aquí no los he podido encontrar en Champotón y tengo que ir todo hasta Campeche y cera para el cabello y este cosito voy a poner esta mascarita, parezco Doctor Doom de los 4 fantásticos pero esta para tener la piel muy suave y evitar las arrugas y todo eso, este se ve padre, no? con una mascara de Halloween esta muy bonita, tiene unas luces aquí para, luces rojas para, para prevenir los granos, para muchas cosas, ok, yo me resuelve la cara y ya me puse una crema hidratante, entonces voy a peinar el pelo, ya se van a llegar las 7 y ahorita voy a desayunar un plátano con yogur, aunque ya el pelo se me hizo para arriba, necesito un paño para que se aplane, pero este ya ahorita voy para la entrada de mi prima Consuelo para que no se los haga tarde, pero ahorita todavía esta todo el pueblo dormido, este y vamos para Campeche, y a ver si me queda tiempo para ir a Home Depot por ahi en Campeche porque quería ver unas cosas ahi, y no he subido videos a youtube porque he tenido un, un problema ahi con, ahi con un asunto ahi, que, que, muy personal ahi, con una, con alguien como se a decir, jajaja, este, pero ahi estamos, ahi ando, batallando, pero a ver que pasa, con esa, con esa situación, este, me, este, me esta quitando mucho tiempo esa, esa cosa, y con una, unas cosas ahi, otras cositas, pero, ahi, los perros del pueblo que siempre ahi donde sea, si hay mas perros, este, va a empezar a ladrar, ah no ese no es, bueno que siempre me ladro cuando paso por por aquí, por esta calle, ya vamos hacia Consuelo, tuve que dar la vuelta porque se tapa, se cubre de agua, ahorita lo que enseño no se cubre el agua y no puedo pasar para ir a, a la casa de Consuelo, ahi es donde se viene el agua, en la calle de agua, no puedo pasar para caer, pero creo que Consuelo ya esta despierta, vamos a ver si ya desperto, hey, que no hay luz, ajajaja, aquí no hay luz, osea, a mi yo si tengo, y el taxi, como lo vamos a llamar, aquí con el celular, bueno, ya pedimos el taxi, ahorita estamos esperando para que llegue el taxi, este, si ojalá lleguemos a tiempo ahi para las combis, porque a veces se llena, este consuelo se esta listando, y yo voy a estar pendiente que, que llegue el taxi aquí a esta calle, ya llegamos aquí a la estacion de combis, como lo que voy a llevar a Champoton, a Champoton, a Campeche que diga, pero ya estoy dormido, hasta que estacion de combis, asi se ve, a que hora sale? ¿Cuál es? No llega. Nos toca a las 60.21 pero no está. Bueno, ya llegamos a Campeche y ahorita vamos a dar un taxi para ir a a Home Depot. Ya llegamos a Home Depot y aquí está Home Depot y vamos a ir a ver a ver. Vamos a ir a ver acá las unas cositas. Bueno, estoy aquí en la Home Depot en el departamento de créditos a ver si me prueben una tarjeta de cartas de crédito esto es como el cuarto intento que ha hecho, pero no creo que me lo aprendan pero quién sabe este como el negocio que tengo es de de Estados Unidos no tengo ingresos de, corporantes de ingresos de aquí de México entonces creo que eso es lo que me está lo que me está previniendo de que tenga crédito pero ya estoy sacando crédito ahí en Coppel ahí sí estoy sacando unas cositas porque agarra historial de crédito aquí en México ahorita voy a ver a ver si tienen un compresor que he querido comprar el más chiquito para para usarlo para tenerlo ahí porque siempre sirve para muchas cosas muy útil yo compré unas herramientas y me hace falta un compresor chico bueno no me aprobaron para tarjeta ya no lo esperaba pero vamos a resolver ese problema cargando cositas allí en Coppel si están muy caros están muy caros también caros chile güero chile güero que? un varo? si vamos a comprar estas semillas si yo que senté de mimosa no? pero no tiene no sé no sé lo amendo es apio y estas pinturas están buenas no cuestan como 200 ah ya las subieron 200 no es como los que tiene el maniáforo? 200 200 240 dólares mira estas son muy bonitos este es el primer en uno para el exterior ahi estos son los colores de Bear que tienen en Home Depot y estoy viéndolos para los cuartos se ven muy bonitos los colores vamos a ir a ver este color vamos a seleccionar la pared y se vuelve los colores el techo también creo que hasta el tal de este puede cambiar si si esta en 11 mil pesos esta muy bonita es Samsung 6 semadores si acero inoxidable si esta en 10 mil 10 mil una si esta ya en la parte de la 11 mil quien sacó si mas caro verdad si esta en tiene 6 semadores si esta esta mas barata que esta estas dos son ya mas grandes y las dos son chicas y tambien es de parilla dura o esa no tienen como quiero yo una no sabia que ya lo estaban haciendo asi con el bibli ya tiene tiempo Son bonitas Pues si quiero yo una Y esta está 9300 No están tan caros Mira Es una mano 6200 Pero es que si compras una chiquita Porque no puedes cocinar Dos cosas O tres cosas Deberías poner puras cositas Porque si pones una olla grande No puedes poner otra en un lado Y así Porque una dulce de semadores A ver Ah si Su comal Puede ser pancakes Lo que sea O hacer una costilla De rojo Una rachera Pasar algo Unos huevitos Y así me gusta pasar 13500 Mira que chistoso Yo no había visto estas Pero son de parrilla gruesa Si Este está 12200 Este está 12200 Esa que es Esa que es Coben Pero no tienen precio Sí 13600 Sí Sí Esta está Esta está en 10.000 Esta está bonita 9800 Esta está en 15.000 A su madre La cara La cara ¿No? Esta está diseñada Por este Allá hay más Mira Esta está en 13.400 Está bonita Whirlpool Ah se abre de lado Y se resbalan Las vestitas De 10.200 De Whirlpool Ya está en 11.000 Ya tengo uno ¿Te acuerdas? ¿Como este? No Está muy caro Cuesta 29.000 Esto está muy caro Sí Pero la de Samsung Estaba bien ¿No? La de la estufa Pues sí está bien Uno como este Porque Ah sí Cuando metes una olla Con comida Guardar Que no quieres Tener la puerta Mmm Sí A mí me gustó Esta Ok Ahí hay más Sí Esta está Esta está en 7.500 Nomás que no es De acero Inoxidable Mmm Ah pues Esta está bien Este es Mave 9.500 Es para el El de este ¿No? Todo Sí Está súper malito Y ahora Mujer 7.500 Y eso está En 7.500 De Whirlpool Pero tiene La carrilla No me gusta Chiquititas No O sea A mí me gustó Esta Me gustó Esta Pero mira Como se pone Como negra No te coja 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 Como este Uno también se ve Que se mancha No te coja Entonces se me da Un limpiador Se necesita Un limpiador De acero Rioxidable Para eso Sí Esa está Bonita Esto Están viendo Los pisos De estos Sí Este Este Mirada De Mirada Clásica ¿Cuál te gusta De Pero si Quiero Que sea Si Quiero Que sea Así Me Lo sé Porque se Ve más Limpio No Puedes Meterlo Ahí O Grasa Pues Estos Estos Si Sabías Que no Se Les Mete El Agua Y Nada Está Bien ¿No? Sí Y Esto Es El Que Quería Ver También De Las Paredes Si Los Venden Ya Ves Además Que En Internet Se Ves Diferentes 400 Dos Pesos Por Cada Caja Sí Sí Estos 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 236 Oh Estos Son Como Paredes No Estos Se Puede Para Paredes No O También Para Piso O Paredes Interior Exterior Interior Y Cocina Estos Ahí Ahí Están Piso Cerámico Esmaltado Así Son Para Los Visos Mira Este A mí No Me Gustan Así Sí Son Cerámicos No Son Cerámicos Pero No Me Gusto No Me Gusto Mira Esto Mira Esto Es Foto Eso Y Esos Están Bonitos Estos Son Los Más Baratos Se Han Elegantes Vamos A ver los son bonitos esos andan en 200 ese yo lo he visto mucho en Champotón negocios, no sé si te ha tocado verlos eso también no estos no me gustan porque se ven bien chapitas mira cuánto da 120 es como vinílicos, son de vinilo ahí dice vinílicos si en serio esos son los de estos decorativos son para los paredes no te gustan no te gustan hay muchos ahí viene el señor mira los carpetes son los de los que están atacando aquí están saboncitos para tener el vino en el baño para que absorba el agua los de los que están atacando aquí hola ¿cuánto da? 400 sí ¿cuánto da? no se me gustan no se me gustan ¿cuáles son los mismos que tienen acá en el walmart? estos, ¿te boras? 200 200 es c97 ahora vamos a verlos vamos a conseguir a alguien para que los llevara a la ferretería para agarrar las maderas ¿siguras? ¿cómo? ¿no? ¿quién? ¿a quién le dijeron? no pagamos no pagamos el flete pero fuimos a allá a la ferretería y los llevaron dijeron que había un camión para allá y no los cobraron la de Ramoncillo no le sirve la batería no, la camión así ya se ay esa siempre te ha leído contando mira este no ya ves, necesitas comparte una platita que avisaba porque cuando ir consiguiendo son pincis pedos chiles para agarros ay y la chingada mira ¿qué tal este? ¿cuál te gusta más? ¿cuál escogerías entre este? para piso no, para así para piso pero también para para paredes este o este hasta si quiera que el baño y la cocina lleven eso ¿no? ¿no crees? hubiera bien ¿no? pero si le vas a poner al baño y a la cocina ¿cómo se van a ver los cartos también? sí puede llevar un color similar a la a este 423 por cada caja ¿cuál escogerías este? entre este o este para la para la pared bonito este 9500 por todo mira aquí ya se llevaron lo que tenía esta sí mira con todo sí esto los gabinetes y esta cosita la estufa la estufa la estufa ¿cuánto aquí trae en práctica? no ese es nomás esto la campana los gabinetes ajá por favor mira uno igualito de esos andaba más o menos en el mismo precio vean mira los gabinetes este está en 9000 pesos está bonita mi color favorito ah pero es de lámina mira los gabinetes para comprar los gabinetes ajá ok mira para comprar los gabinetes en los plantes que tal volví a ver están muy caros se pasan son bonitos sí pero se pasan de tarde mira esos también son bonitos sí sí son como de para el de Shell ¿verdad? son bonitos mira este está bien elegante esto es para la ropa ¿no? wow está bonito pero no me digas que esa por pieza dice ahí 5047 por esa pieza sí están bonitos lo que dice el de y bien y el de lo que dice lo que dice es el de el de el de el de el de el de el del son bonitos, muy bonitos mira este consuelo como va 2600 no te gusta este también ese es 2585 este es 1555 pero también no mas de pintarlos no? son bien simples ya se que los pintes o los acuerdos si ahorita ya vamos a ir a galerías campeche, vamos a ver si tienen ese cine no mas si? no el IMAX si sinopolis pero hay un sinopolis que es IMAX ah estamos en el malecón esta mujer loca la loca? hay hay el casino codere aquí en el malecón de campeche y este es el parque de campeche y este es el parque de campeche esa niña esa niña esa estas son las calles de campeche y ya vamos a llegar a galerías campeche es una mall ya ven ya ven que si tiene mall aquí en México alguien por ahi un suscriptor me dijo que no tenian malls asi como en Estados Unidos claro que si ya ves alguien me dijo ahi un suscriptor que no tenian malls como en Estados Unidos esta mall no tiene nada que envidiarle las de alla grandisima no? cuantos pisos son? 3 3 si pero dicen que el mall de alla de este es el rio el mall de Chico entonces esta con el piso porque yo veo una 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 otra ah si tampoco estas son puras tiendas que que estas son que las en cada te si están usan las 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 La plaza Bueno estoy aquí en la tienda de H&T y estoy pagando el contrato del celular por un año Y eso se los recomiendo a cualquier persona que esté viendo este video El servicio de H&T es muy bueno aquí en México Bueno no tan bueno como yo quisiera que fuera Pero si está muy bien y el contrato básicamente estás pagando por solamente el servicio Es muy, no está muy caro, son mil novecientos setenta pesos por un año Y esta Consuelo anda dando vueltas allá en la plaza Ah no, no se alcanza a ver Esta es la tienda de H&T, esta muy bonita Y ahorita voy a mostrar los equipos Los trabajadores se ven aburridos Vamos a ver los teléfonos que tiene Este es tres mil setecientos al contado Es una ZTE Blade A7 2020 Este es dos mil trescientos Pero yo estoy viendo una línea que está súper barata Un Samsung por tres mil pesos con un año de servicio Pero no sé, ahorita lo voy a preguntar al muchacho Lo que me está entendiendo es si lo tienen aquí en el inventario Porque está muy bien el celular, muy barato también Este está en dos mil cuatrocientos cincuenta pesos Un Alcatel Este es un Mororola, tres mil trescientos Este son cinco mil quinientos de Mororola también Este está en dos mil trescientos cincuenta pesos Y este uno, uno seis mil cincuenta pesos Y aquí están los famosos iPhones Estos están muy caros, once mil pesos Este Huawei, dos mil Este Huawei, dos mil trescientos cincuenta pesos Y este Huawei del video da siete, cinco mil ochocientos ¿No tienen protectores de vidrio templado? ¿Para qué? ¿17 verdad? No sé la verdad. Porque yo veo que el vidrio templado no le pasa a esto. No se ha amarillo. No tienen unos universales. Estamos aquí en la plaza de la mall y vamos a comer una comida china. Yo agarre dos egg rolls, arroz chino y arroz con vegetales, con un té. ¿Qué es lo que hago? Con suelo, no sé qué va a agarrar. ¿Ese? Sí. Ah, va a agarrar puerco. ¿Es puerco? Sí. Polvo. Bueno, ahorita estoy en una tienda de libros para darle de comer un poquito comida al cerebro. Entonces, cuando un libro de lo que se llama La 48 Leyes del Poder. Pero me informó la muchacha que no tienen ese libro en inventario. Y le dije que a ver se puede contar un libro de la raza cósmica. Pero me gusta mucho a mí leer. Y muchos, muchos, muchos libros interesantes. Ahorita le dije a los muchachos que me encontraron un libro de Josebas Concelos. A veces lo pueden encontrar. Bueno, ya salí de la tienda donde vendían libros. Y me compré este libro, La raza cósmica de Josebas Concelos. Se lo recomiendo mucho. Este libro es buenísimo, buenísimo. Si no ha habido, necesitas leerlo. Muy bueno el libro. Y se me perdió Consuelo. Ahorita me va a regañar porque no sé dónde está. A lo mejor todavía está en la tienda de Tercel. Delgado. Yo quiero un triple de chocolate. Yo quiero un triple de chocolate. En vaso. ¿Te gusta el chocolate? Sí, me gusta mucho el chocolate. Ahí yo pensé que estaba bien suavecita. ¿Cómo está? Bueno, me compré un helado y le compré uno a esta consola. A ver cómo le gusta. ¿Sí? Bueno, ya llegamos aquí a Walmart. Ahorita vamos a entrar acá. Ahí le mando un saludo a este saludador. Está miedoso que no le quiera hablar a las muchachas. Vamos. Ya estamos aquí en Walmart. Vamos a buscar ese basurero. Por acá estamos. Basurero, el jabón de Neutrogena y cera para el pelo. En Champotón, ¿tú crees no tienen? Sí. A ver, vamos a ver el celular. Ya que está. ¿Qué? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Ya en cuánto estaba? No, no. No, no. Sí, sí. Ya era el basurero. ¿Qué más? El jabón y el... El jabón y la cera del pelo. Sí, ya no está ahí. 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 ¿Qué más? Ya no está ahí. No está ahí. No, no le he dicho nada. No, no le he dicho nada. No. No. y no hay en ningún lugar he encontrado a éste este terminamos con las compras de aquí en walmart no encontré jabón de mucho dinero me estaba encontrando pero encontré otras cosas bueno ya vamos de regreso para el champotón tenemos nuestras compras basurero y compré para la cocina ahorita vamos a conseguir un taxi y 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 no estamos aquí esperando las combis para regresar a chapotón ya es tarde eso como fuera son con suena 4 con 10 minutos y vamos de regreso y compré un basurero pero estaba muy caro 480 y y creo que esta esa lo va a llevar para chapotón y es y y andamos de vuelta para el pueblo esta consorro y esto es el puente que va para un pueblo Bueno ya se acabo el día Ya regresé de Campeche Ya es tarde Espero que hayan gustado el video Yo voy a regresar a Campeche el 30 de septiembre Cuando se va a estrenar La película de la gente 007 de No Time To Die De James Bond Que está esperando desde el inicio del año Para ver esa película Y voy a ir a verla Allí los voy a volver a acompañar Bueno ustedes me van a volver a acompañar Allí cuando vaya a Sinopolis Allí en Galerías Campeche Ah y si te gustó el video No te olvides dejar un like